¡Qué barbaridad! Me acabo de enterar que aquí en Misco están cobrando derecho de puerta abierta. ¿Qué es eso? Que si un comercio quiere tener la puerta abierta, tiene que pagar 150 quetzales del año. Tú dirás no es mucho, pero es ilegal. Las municipalidades no están autorizadas a cobrar impuestos. El único que puede hacer impuestos es el Congreso. Las municipalidades pueden hacer un arbitrio. Y un arbitrio es cobrar por un servicio. Y aquí están cobrando dentro de la propiedad privada de los negocios el derecho de puerta abierta y el derecho de poner su anuncio, el anuncio del local. En este caso estamos en el Gulevar Tulamsú, aquí en la zona 4 de Misco. 2.500 quetzales de multa, neto. No seas pura lata, neto. Acuérdate cuando vos eras del pueblo, cuando vos eras pobre. Acuérdate cuando vos andabas vendiendo computadoras. Hoy que sos alcalde, que no se te inflen papá. Que no se te suba el ego. Ayuda a la gente que está trabajando. Si quiere arreglar a las calles. Saludes amigos. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.